No te vayas ahora Sin ti me quedo sin nada Vamos atenta en la suerte Aquí hasta la madrugada Y solo pensar que la vida va Y aquí estoy contigo Y que nos pillen los días Los besos, las risas Mientras lo vivimos Gáname las guerras Y quítame las ganas No nos lo ven las horas De esta noche en tu ventana Y mátame las dudas Caricias en tu espalda Y vamos a glutear El uno en el otro En las miradas Que seas mis atardeceres De un viernes en la noche Que no tengamos miedo Y solo soñó en los balcones Que nos busquemos de día Entre las casualidades Entre los trenes perdidos Y los recuerdos en los parques Y solo pensar que la vida va Y aquí estoy contigo Y que nos pillen los días Los besos, las risas Mientras lo vivimos Gáname las guerras Gáname las guerras Y quítame las ganas Que no nos lo ven las horas De esta noche en tu ventana Y mátame las dudas Caricias en tu espalda Y vamos a glutear El uno en el otro En las miradas Vamos a parar el mundo Aunque nos caigan las horas Improvisemos la vida Y esquivemos todas las horas Gáname las guerras Y quítame las ganas Que no nos lo ven las horas De esta noche en tu ventana Y mátame las dudas Caricias en tu espalda Y vamos a glutear El uno en el otro En las miradas Oh 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 oh